Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que sueño, sí Para enamorarme Basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero, te quiero Y aunque no quieras Sin quererlo piense en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que importa, sí Para enamorarme Basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Te maldita Me maldita Solo a mí Déjame amarte Como si el amor pidiera Y aunque no quiera Sin quererlo piense en mí Que importa, sí Para enamorarme Basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti Para mí La maldita primavera La, 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 la...